y vamos a mostrar miren aquí están las letras les quiero encontrar un tropez como agajos desde Guasave, Sinaloa saludo del Valle de Mexicali gracias saludo del Valle de Mexicali primo, ya tomaste el café ya tocaron unas amarillas son las amarias sociales mira, el primo y enfrente está allá hay de dos clases aquí en la zona se toma la amarilla la amarillita ahorita vamos a tomar esa y es miércoles es miércoles apenas y aquí en Mazatlán ya se nota miren que es martes aquí en Mazatlán es martes y se nota que hay mucha gente vacacionando ya estudiantes preparatoria y universidades porque ya anda la gente miren bastante gente se encuentran aquí en el malecón y ahí está una playa miren la garota pura le echo el marijero el primo el maleno para la esposa del primo somos los que somos y estamos los que estamos nada más y nada más sin averiguación de nada el maleno le manda a saludar al preciado y que vayan a sus tacos eso todo compa preciado saludazos saludos compa luego vamos a irle ah el DJ puso tacos en la hoja ah de pescado ah lo bueno que estamos cerquitos el DJ ya no nos quiere pero no te preocupes que vamos a irle a su lado que no se preocupe luego luego vamos y le pegamos un golpe un gallo a liga vamos a ir a todas las tribus hermano yo me estaba asustado después de que le pegó la chiripiorka le pegó la chiripiorka le pegó la chiripiorka aquí estás tú baby manita de mapache miren del mapache hay muchos mapaches hay muchos mapaches de aquel lado en la laguna así como esta ya va a ser de volteo a la manita como se busquenle y busquenle nosotros y dijimos no creo que se haya ido el mariquero jorge 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 como soy tuyo jaja llévame hasta leyva no si me quería no voy a dejar esta palabra no voy a dejar esta palabra yo agarro mi carro está dando el taller ah lo tenemos sabes y el machaca fíjense que le voy a decir algo machaca lo invité desde la mañana y empezó que que la mujer no lo dejó que no dejó un mismo que hacer una presentación de un bailable pero no lo había dicho al gol con gasolina con lo que me pongas, con lo que me ha de ahogado, yo soy estándar. Eres calador, es el muchacho que nos hace la comida. Vamos a ir a cenar, les voy a mostrar lo que es cenar. Aquí está la barra, vamos a cenar los taquitos, aquí es el que te lo valentino, estos son los pebes, están a pedir a orden, yo vengo a lavarme las manos, voy a buscar el baño, voy a ir hasta el baño. Ahí están los probores, miren, vamos a pedir a taquitos. Ya lo soltamos. Ahí está el baño, miren. Vamos. Me quiere desmayar. Está loco, miren. Pasele, 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 pasele. Ahí está la orden, miren. Mira, es Andy, dicen los muchachos para allá. Lencho, no, lencho. Hasta aquel algo que propone el lencho, ese es el marisquero. Y este es el marisquero. Sí, sí, sí. Yo voy a pedir una gringa. ¿Y esa cuál es? La chorreada. Y una chorreada. La chorreada la puedo pedir, ¿tú me comer nada? Sí, la es. Sí, la es. Si le recomiendes. Si le recomiendas. Si le recomiendas. ¿Tú como la pediste, marisquero? Es el charaza con el mismo que yo. Con asada camarón, la pediste. Sí, esa camarón, dice que es la recomendada, que está muy buena. Ah, pues yo me traigo una de esas y la gringa. La gringa de asada y la chorreada de asada. Andale, mixta. Muy bien. Ahora, ve, qué pedí una chorreada de asada con tripa. Fíjale, como quiera, dice aquí. Me traigo unos cerros sencillos. Ah, me traigo unos cerros. de litro Jamaica, ¿qué dice? Por falta de que hay el agua buena y le prestó la compra. Jamaica. No estamos dispuestos este día. No, Jamaica. Ya ordenamos. Aquí estamos la taquería. Taquería El Paisa. Miren, aquí lo tienen bien atendido. Nos trajeron agua de Jamaica. y elito de estos frijolitos especiales que te hicimos caso trae queso ay 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 algo bello ay 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 miren que nos vamos a dejar y atáscate y estoy esperando a la gringa y una chorreada aza de tripa 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 esta es la chorreada trae 3 camarones y carnitas asada y esta es la gringa de asada a la pey nada más que tenemos que ir a la barra donde mostramos el roncito para servirnos para servirnos guacamolitos salsitas y verduras vamos a darle para allá ahí andan los plebes, vamos a agarrar uno para allá allá andan mira mira todo está grabando aquí a mí me dio mucha vergüenza una vez que salí la primera vez en la Ojoa yo no te escucho un tipo de raya está bien pegado ahora pues ya lo preparé, le eché guacamolito estaba bien pegajosito, ese es el guacamole oye, te vas a ponerle redilas nomás no, oye aquí traigo la redilas, mira traigo esta cuchara le puse repollo y tomatito de todo traigo la copa de vi lo voy a probar 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 primero la chorreada la chorreada y atascate Matías, que dejas todos los días ¿algo bien? está buenísimo primo vamos a probar qué onda que pedo la verdura, la rodilla, el balón, el balón tan bueno primado está buena la carne te la siento no está salado está bueno ya trae celtito abajo no? la chorrea trae celtito puede chorrear bueno vamos a darle aquí miren ple hoy nos tocó llegar aquí a Mazatlán llegamos a tardadita pillamos cenando y pues ya 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 mira aquí estamos ya estamos trabajando estábamos trabajando el molino estábamos trabajando que si está buena la de la mamá está planeando porque mañana vamos a subir a subir el faro ¿tú quieres subir mi primo? ahora vamos a subir el faro mañana temprana a las 5 de la mañana aquí le vamos a pedir este video y mañana nos vemos con otro video son 336 metros 350 metros de altura 350 metros de altura el carajo ya investigó cuánto es ya me despido el video al paso de nosotros bueno pues mañana nos vemos luego ¿tú quieres subir mi piel? ¡est duro mío! mamá